Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y hoy les voy a compartir un regalo que me estuvo enviando una seguidora del canal. Ella se llama Alice y es dominicana. Un besote y un abrazo virtual a todos los dominicanos que se encuentran por ahí ahora mismo que están mirando mi video. Ella vive también aquí en Italia. Nos estuvimos conociendo por aquí mismo por las redes de Instagram, YouTube. Y entonces ella me estuvo enviando un regalo aquí que tengo en esta caja de aquí. Y lo voy a estar abriendo con ustedes. Yo ya le di mis miles de gracias, de bendiciones por ella mandarme este regalito. Y por aquí también te mando muchas bendiciones, muchas gracias, miles, miles de gracias por enviarme este pensiero, como se dice aquí en Italia. Este regalito de corazón. Muchas gracias, muchas bendiciones. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y a ese nene hermoso que le mando muchos besos. Un besote, Marc. Que tiene casi que el mismo tiempo de mi niña pequeña. Y bueno, vamos a abrir el video. El videoito. Vamos a abrir el paquetico. Bueno, mis amores. Por aquí estoy abriendo el paquete. Ustedes saben que... Yo soy un caos para abrir los paquetes y las cosas. Porque me dan miedo de que se me rompan mis uñas. Vamos a bajar más la cámara para que vean las cosas. Por aquí andan tan las cositas, todo bien cerradito. Vamos a abrir. Yo soy súper contenta, súper contenta. Muchas gracias, muchas gracias por este regalo. Dios te lo pague. Con mucha salud, bendiciones para ti y para toda tu familia. Ay, yo soy un caos para abrir. Para abrir, yo soy un caos. Bueno. Wow. Una... Una mascarilla de estas negras para la cara. Mucho que me hacía falta porque ya estaba por comprármela. Ya yo estaba por comprarme esta mascarilla. Ay, gracias, mi corazón. Muchas gracias. Bueno, mis amores. Por aquí, a ver qué tenemos. Glitter. Yo nunca he comprado esto, glitter. Nunca he comprado. Pienso que este es el glitter que es para los ojos. O para las uñas, no sé. Pero yo nunca, nunca, tengo que probar. Tengo que probar. ¡Mores! Esta paleta. Esta paletona. Esta paletona. Miren, ¿cuántos luz nos salen de aquí? Uf, unos cuantos. Este por aquí, un iluminador de la Revolution. A mí me gusta mucho esta marca, la Revolution. Bueno, ahora no lo puedo abrir. Ustedes saben que tengo mi problemita. Aparte, está sellado, por eso es que no lo puedo abrir. Miren, iluminador. Nuevecita en paque. Qué lindo está. A mí me gusta mucho la marca de la Revolution porque es económica y no es que sea mala. Está súper buena. Me encanta la Revolution. Mira cuántas brochitas. ¡Ay! Más brochitas para mi colección, caballero. Miren. Qué lindo. De sirenitas, sirenitas. Me encantaron. Me encantaron. Y si mi hija las ve, me quedé sin brochitas. Y ven esta cosita que es para lavar las brochas. Yo estuve lavando mis brochas ayer o antier. No me acuerdo bien. Esta cosita que es para lavar las brochas. Señores, por aquí también una pinza para las pestañas cuando lo vas a poner. Por aquí pegamento para pegar las pestañas. ¡Ay! ¡Cuántas cosas! ¡Qué lindas! Por aquí otra paletita. Otra paletita. Miren. Miren. ¡Belleza! Yo nunca he usado esto. Yo me... Te juro que iba a comprarlo. Mira. Ya no tengo que comprar nada. Miren. ¡Qué belleza! Para hacer estos look. Con estos glitter. ¡Belleza! Gracias, corazón. Gracias. ¡Qué alegría! No sabe la emoción que tengo. Bueno, 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 mis amores. Y por aquí más pestañas para resaltar nuestras miradas. Miren, 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 miren. Más pestañitas. Como me gustan a mí ponerme pestañas. Y por aquí anda la loca mía que anda con las brochitas ya. Él les dijo yo a ustedes que si las veía, las brochitas de sirena, me iba a quedar sin brochita de sirenita. ¿Viste? Sirena. Y por aquí más esponjitas para nuestro maquillaje. Mis tesoros y hasta aquí todas estas cositas maravillosas que me estuvo regalando esta preciosura a ti de República Dominicana. Muchas gracias nuevamente. No sé hasta cuándo te voy a dar las gracias de este gesto que te salió a ti del alma, del corazón. Enviarme esas cositas. ¿Qué te voy a decir? Muchas salud, bendiciones. Dios te bendiga. No sabes la emoción que tengo. Porque son cosas que salen del corazón. Son cosas que uno no pide. Bueno, mis amores. Muchas gracias, Adi. Muchas gracias, gracias, gracias. Un besote, mis amores. Y nos vemos en un próximo videíto. No la dejen. Vayan a seguirla, por favor. A darle apoyo. Es una persona especial. Ya ustedes saben. Ya ustedes ven ya. Mira, además por aquí enseñando la... La briochita de la sirena. Y bueno, mis amores. Por aquí también les voy a estar dejando su YouTube. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Saca la mano, muchacha! ¡Muchacha! Buen día, mis amores. ¿Cómo están? Feliz sábado. Porque por aquí hoy es sábado. Ahora estamos saliendo. Que vamos a ir a ver una casa en alquiler. Que hay por aquí mismo cerquita de la casa. Entonces vamos caminando. A pie y caminando. Como dice mi papá. Bueno, como decía mi papá. ¡One, two, three, four! Bueno, mis amores. Ya hemos llegado. Es a dos pasitos de la casa. Bueno, mis amores. Ya salimos de allá. Entonces ya. La casa sí está un poquito más grandecita que esta donde estamos ahora. Es aquí mismo caminando. Dos minuticos caminando de aquí allá. Y entonces... La hacha, la Ema. La hacha, la tranquila. No, no. Entonces tiene dos baños. Dos cuartos. Una cocina bien chiquita. Y una sala bien chiquita. Entonces no tiene refrigerador. Habría que comprarlo. Habría que comprar un colchón. Unas cuantas cositas que no tiene la casa que hay que comprar. En caso de que cambiemos para ahí. De casa. Pero bueno, esta me gustó un poquito más. Que aquí hasta allá. Porque, por ejemplo, esta está aquí cerquita de la casa. No tengo que cambiar dirección. No tengo que cambiar la escuela a la niña. Bueno, la dirección sí. Pero no tengo que cambiar unas cuantas cosas. Y entonces vendría bastante bien. ¿Qué? Ahora, espéjame. Y ya sí. Veremos más adelante qué pasa. Porque ya otras personas han ido a verlas. Y entonces vamos a ver por quién se decide los jefes de la casa. Alquilársela. Ahora Dario fue a comprar dos cervecitas. Que vamos a llevarla a Emo un ratico aquí al parquecito. Al parquecito este que está aquí mismo abajo de la casa. Que no tiene tantas cosas. Lo que tiene son unos caballitos ahí extraños. Y una canal. Muchísimas gracias. Me he hecho un caballito. Me he hecho un caballito. Me he hecho un caballito. Una, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! 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 de las tres mujeres de la casa 1, 2, 3, 4 bueno mis amores hemos llegado aquí al chin deseo miren para eso estoy llena de nieve el tan nevado miren esto, miren a Emma Emma viene Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Los quiero mucho, 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 mucho. Chao.